¡Bienvenidas al Living de la Morra! Yo soy Orti y hoy vamos a seguir con la segunda base de Drag Store que vamos a poner a prueba. No se olviden que durante cada domingo de abril voy a poner a prueba una base de Drag Store diferente, así que para no perderse nada ni esto ni de todo lo que tengo preparado para mi canal, suscríbanse ya mismo y denle click a la campanita, así YouTube se digna avisarles que he subido un video y les manda la Orti señal. ¡Orti subió un nuevo video! ¡Dale! ¡Dejá de hacer lo que tenés que hacer y vení a verlo! De paso, ya que estamos de mangaso suscribacional, les cuento que tengo una cuenta de Instagram donde estoy todo el día boludeando. El usuario es arroba soy Orti porque efectivamente yo soy Orti. Bueno, después de tanto mangaso vamos a comenzar a hablar de la base. La base es la HD Liquid Coverage de Catrice Cosmetics. Es una base que a priori promete durar 24 horas. Ya sabemos, chicas, o sea, no le demos bola a estas cosas. Matificante y efecto de segunda piel. Ustedes dirán, Orti, ¿vos sos boluda que te seguís comprando bases matificantes sabiendo que probablemente te queden como el ojete? La respuesta es, soy boluda por un montón de miles de razones más, pero no por esta. Es porque, bueno, sí, este es un canal prácticamente de belleza y quiero que ustedes y yo veamos si en una piel como la mía, que puede ser como la de ustedes, o sea, una piel de 36 años o más, estas bases funcionan o no funcionan. Porque a veces uno, por más que vea reseñas, por ejemplo, uno sabe la piel que tiene, pero ve reseñas de chicas de 20 años con la piel súper hormonal y oleosa y dicen, bueno, me la compro y después resulta que no es para nuestra piel. Entonces, chicas, esto va dirigido hacia ustedes. El color que elegí es el, por supuesto, el más clarito. Yo ya no me fijo si es rosa, si es amarillo, o sea, no sé, no sé. Hasta que no me lo pruebe, no voy a saber. El color es el 010 Light Beige, que es el color más clarito que había en exposición. El precio es de 6,99 euros y vamos a ver verdaderamente qué promete esta base. Esta base nos dice, además de lo que ya les comenté anteriormente, que es de gran cobertura, pero de aspecto natural. Textura líquida, ultra ligera, para un cutis perfecto hasta 24 horas y que es vegan, o sea, vegana. No testea en animales, no contiene grasas animales. Bueno, lamento decirles que la base de Catriz tiene solo cuatro colores. Cuatro, cuatro, chicas, o sea, nada. Es una miseria. Y ni siquiera tiene un color muy oscuro. Va del color claro, que ya veremos si es lo suficientemente claro como para mí, hasta una tonalidad media. O sea, va del 10 al 40. 10, 20, 30 y 40. No entiendo cómo se hizo tan famosa esta base teniendo tan pocos colores. Pero bueno, claro, serán las boludas que la prueban como yo, ¿no? Bueno, en fin. Viene en frasco de vidrio con gotero. Bueno, vamos a probar la textura de esta base. No leí en ningún lado que hay que darle a la revolución, pero vamos a revolverla. Vamos a probar primero aquí. No es tan liviana como la de L'Oreal, no cae tan rápidamente, pero sí tiene una textura como liviana. Vamos a hacer un swatch. Ahí. Ahí está. Y vamos a ver dentro de un ratito si esta base oxida o no oxida. Tremendo oxida mucho, chicas. Bueno, aquí con el rostrito despejadito vamos a comenzar. Por supuesto, el lado donde tengo el anillo es la parte con de todo y donde no tengo el anillo, o sea, la parte izquierda, es la parte con de nada. Vamos a empezar a aplicar primero los primers en la parte con de todo y así lo dejamos descansar y luego procedemos. Puesto ya los primers, vamos a comenzar con la aplicación en la parte con de nada. A pelo nomás. Así. Cha, 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 cha. A tal efecto, tengo dos esponjitas que como verán están impolutas y ya han sido usadas un montón de veces. Si quieren saber cómo en un minuto de reloj limpio y desinfecto mis esponjas, vayan después al link que les voy a dejar en la cajita de información. Le hice dos chufis chufis. Vamos ahí. Tiki. Vamos a aplicar los puntitos como ya sabíamos, como siempre. Ahí. 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 Acá. ¿Ven la nariz? Ahí está. Bueno. Tiene como un leve olor dulzón a vainillita, pero nada muy insoportable. Por ahora, chicas, me está sorprendiendo gratamente. Lástima que, bueno, por supuesto, como podrán observar, no es muy mi color. No es mi color. Tiene como un acabado por ahora bastante radiante. Se está matificando de a poquito, pero ven, por ejemplo, este brillito de acá. O sea, esta sensación. Sí, lo que no veo por ahora es la ultra cobertura que supuestamente tiene. Me voy a aplicar una gota más en mis áreas problemáticas. O sea, toda la cara. Bueno, qué chistos. Acá. Así. A ver. Ahí estoy agarrando la otra esponja. Chicas, qué lío. Esto de ser científica de la cosmética a mí no me sale muy bien. Bueno. A ver. Ahí. Ven. Voy a aplicar acá sin, tratando de no llegar a mi línea de expresión porque sé que ahí sí, exceso de producto me marca la línea de expresión. O sea, no hay otra. Entonces, ahí como podrán ver, ya la cagué. Ya. Miren cómo se notan todas estas líneas que si yo hago así no se ven. ¿Ven? Esto ya me demuestra algo. Menos mal que a esta zona no le pongo polvo porque si no... A ver si logran notar, si se logra notar, por supuesto, en la cámara la diferencia entre un lado y otro. Mi línea de expresión ya está diciendo ¡Hola, Orti! Acá estoy. No te olvides de los 36 años que tenés. Ahora vamos a aplicar la base en la parte con de todo. Bueno, ahí pueden ver la diferencia. Aquí también. Por supuesto, se me marca absolutamente todo. Es verdad que lo tengo. Me encanta volver así. Bueno, lo que pasa es que... ¿Se imaginan que haga todo el video así? ¡Qué divertido! Bueno, ¿ven? ¡Ay, no puedo parar! ¡No puedo parar! Me divierte mucho. Bueno, ¿ven? Se nota un poco menos que del lado que no tengo ningún tipo de primer. Ahora, por supuesto, vamos a aplicar, aunque de verdad siento que no lo necesita porque esta base ya secó. voy a aplicar polvos de este lado del rostro. Por supuesto, no en las líneas de expresión o sí, bueno, no sé. Vamos a aplicar polvos de este lado del rostro y también para finalizarlo Fix Plus. Aquí. Y ahora nos vamos a aplicar Fix Plus. Yo hablo en plural porque es como que lo hacemos juntas, ¿me entienden? Bueno, y ahora vamos a aplicar el Fix Plus. Miren, miren, buena, de una. Al toque, chicas. Vamos que al finalizar abril ya sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Bueno, vamos. Ay, cómo me gusta usar Fix Plus. Mientras se seca el Fix Plus me voy a terminar de maquillar y vuelvo. Bueno, acá he vuelto, chicas. Lo que les puedo decir es que la base transforma a la cara como un lienzo y cualquier producto que le pongan encima ahí se queda. Me puse un poco de iluminador, el iluminador que uso siempre y fue como así que vamos a ver al final del día si esto sigue así, si esto se sigue manteniendo. Por lo pronto, por supuesto, siento mucho más hidratado del lado con de todo. No se me notan tanto las líneas de expresión y demás que del lado con de nada. Pero bueno, eso vamos a darle tiempo y también a la producción de oleosidad de la cara a ver cómo va trabajando con esta base. Son las 14 y 20 como lo indica mi teléfono mugriento. Vamos a recorrer el día y veremos cómo termina esto. Son las 23.08 pasaron más de 9 horas. Vamos a recordar qué era lo que prometía esta base. Esta base nos decía que era de gran cobertura pero de aspecto natural. Comparándola con la de Jouet, yo siempre tengo ahí como la de Jouet que me traumó. Esa base me traumó. Bueno, sí, tiene mejor aspecto, no se me nota tanto el arruguerío, la cozuni ahí de la piel uchi ya viejo uchi. Sí, puede ser. Textura líquida ultra ligera, bueno, sí, la textura es líquida y ultra ligera. Para un cutis perfecto hasta 24 horas, bueno, no, es claro, hasta, desde, desde o hasta, hasta 24 horas, nunca te dicen desde. Ya en esta zona no tengo base, todo lo que es esta zona y no me estuve toqueteando tanto, no me toqueteé acá y sin embargo no tengo, no tengo base. Se me depositó raro también en la nariz. La frente la tengo muy bien porque creo que es para el tipo de piel que es esta base, que es una piel mixta, oleosa. Como tengo la frente un poco oleosa podemos decir que la base en la frente está muy bien. Luego se me marcó un poco acá en los pliegues del ojo en las no patas de gallo es donde puedo decir porque acá no lo tengo marcado ni se acumuló producto pero porque no tengo, se fue. De esta zona que ven acá se ha ido. Ahora, en la parte de la cara de los cachetes y demás tengo contornos, tengo iluminador, tengo rubor. La verdad que está bastante, bastante bien por ser una base de 7 euros y que han pasado más de 9 horas. Estoy sorprendida y creo, es más, estuve haciendo, ahora porque ya estoy chicas destruida, pero hice un video que salió este viernes y en ese video tengo la piel divina, o sea, se ve que tiene la cobertura justa justamente, es para HD, tiene la cobertura justa para salir en cámara flawless, flawless. Vamos a hacer la parte que más me encanta porque me hace sentir una especie de Marie Curie del 2018 del maquillaje. Vamos a ver por ejemplo acá si la base transfiere, prácticamente nada. La verdad esto es un sí rotundo, un sí rotundo. Si tienen piel completamente muy seca, no, pero si tienen piel normal tirando a seca, mixta o oleosa, sí, cómprenla, está buenísima, lástima los cuatro colores, pedorro Catriz, Catriz, ponete las pilas, cuatro colores, cuatro colores, yo no te digo Fenty Beauty 250 colores, es una gama low cost, lo tuyo, pero cuatro. ¿No te parece que las chicas que tienen la piel más morena, más divina, más dorada, tienen derecho a usar tu base también Catriz? A ver Catriz si te me vas poniendo las pilas con los colores. Bueno, vamos a terminar esto como a mí me gusta, recuerden que todavía quedan probar tres bases más, espero que me acompañen en esta, chicas, igual ya me harta un poco tener 12 horas, miren la diferencia, mira, a ver acá, ahí está, miren la diferencia si tiene o no tiene cobertura. Quizás el jueves o el viernes subo otro video, les mando un beso enorme que tengan una semana hermosa como ustedes se merecen. Chau, chau.